hola amigos bienvenidos a zona disc golf bueno hoy traemos otra review de campo español en este caso se trata del nuevo recorrido azul del disc golf park de mijas en la provincia de málaga y para verlo tenemos con nosotros a víctor parejo del disco el club puerta de doña víctor muchas gracias bienvenido gracias a vosotros aquí estamos para para comentar un poquito los 18 hoyos de este nuevo campo lleva ya instalado algún tiempo pero bueno tras la pandemia y tal vuelve a tener la actividad y vamos a presentar se trata del segundo campo del disco park mijas antes tenía el campo original que es el campo digamos de canastas rojas el campo rojo que ahora se ha quedado digamos como el campo para jugadores aficionados que además tiene una versión más ligera con solamente nueve hoyos de media distancia que sigamos el campo para para principiantes y este campo azul que son 18 nuevas canastas con 18 nuevos tis que se viene a configurar un poquito como el campo profesional sin duda se trata de uno de los campos yo diría que más exigentes de españa si la exigencia viene dada por muchos factores por algo que les diferencia que son muchas distancias y luego la penalización en los errores mucho mayor que en el resto de los campos ya que bueno cuenta con muchísimos arbustos muchísimas rocas muchísimos árboles que que te penalizan los errores de una manera estratosférica pueden ser a lo mejor lanzamientos que a priori pueden ser perfectos pero por quedarse detrás de algún arbusto con pinchos quizás pues hacen que que bueno que luego las aproximaciones se hagan bastante más difíciles perfecto pues vamos a analizar estos 18 hoyos del nuevo recorrido azul profesional bueno comenzamos este hoyo número uno par 3 80 metros una fuerte cuesta arriba en un campo realmente complicado aquí tenemos una línea de de forja por la izquierda y una línea de backhand más agresivo por la derecha por por la derecha tenemos también una zona uvi cerca de la canasta lo que penaliza bastante un fallo si tiras de revés heiser así que lo seguro es la derecha por la izquierda del árbol luego aproximar y llevarte el par correcto sí realmente como ya iremos viendo es uno de los campos si no quizás hasta el campo más exigente de españa este nuevo campo azul de mijas hoyo número 2 par 3 81 metros en bajada tenemos una uvi al fondo y es importante el control de la distancia es un hoyo que a priori cuando estás en el tí de salida ves fácil es una calle hacia abajo pero luego bueno dependiendo de los vientos que haya se puede complicar bastante generalmente es un tiro recto y y te tienes la canasta distancia hoyo número 3 par 4 232 metros el hoyo no sé si era el más largo y desde luego el más difícil de todos tenemos una aproximación primero con un giro a la derecha y una calle que continúa cómo hacemos para doblar esta esquina a la derecha lo primero que tienes que pensar es que qué potencia tienes en tu brazo y a partir de ahí determinar cuando juegan los hobbies se juega de una manera o se puede jugar de la otra si no tienes bien este caso si lo había por lo tanto si quieres ir al par porque no tienes tanta distancia una derecha que te deje en el camino y luego dos aproximaciones para poder patear el par correcto que además está protegido por este por este árbol superior hoyo número 4 par 3 131 metros tenemos una calle más o menos recta tenemos más protegido al lado izquierdo cómo podemos atacar este hoyo con una ligera pendiente descendente teniendo en cuenta el oví los árboles que estáis viendo ahora lo lógico para no entrar en el oví es tirar un hyzer dejarlo más o menos por esta zona entre los árboles luego aproximar y hacer el par si tienes un buen brazo puedes lanzar un hyzer bastante fuerte y que caiga en la forma de llegar a este hoyo número 5 par 3 129 metros con una canasta muy protegida por un gran muro de piedra que vemos a la parte izquierda es el muro de piedra en donde a la izquierda tenemos oví entonces bueno aquí vemos la calle súper estrecha en la que tirar un disco recto quizás es lo que te daría más distancia para llegar a la canasta tirar los hyzer te exige una potencia de lanzamiento bastante fuerte pero ahora veremos cómo lo juegan estos chicos claro al final la pared si la altura es correcta te protege hoyo número 6 par 3 104 metros y un bonito vuelo por encima de esta digamos de este valle central y caemos en un en una canasta que está en una de esas terrazas digamos de de agricultura es un lanzamiento de derecha para dejarlo más seguro si tiras de revés un hyzer si se te va a la izquierda puede ser tu peor pesadilla hoyo número 7 par 4 un hoyo muy especial con forma de horquilla que gira 180 grados con dos pasos de triple mando es un un hoyo par 4 que se puede jugar con compáter se debe jugar compáter y lo que pasa que está rodeado todo por oví tenemos esta zona de aterrizaje efectivamente que nos protege un poquito con estas cañas para estas rodadas es complicado volar con el drone está en esta zona no es fácil hacer una toma suave y efectivamente una vez que aterrizas ese primero o según lanzando lanzamiento tienes aquí esta segunda pasada de de triple mando para tener la canasta realmente escondida aquí en el final del bosque aquí a la izquierda realmente es un hoyo curiosísimo sí es para mí es único no hay no hay nada parecido hoyo número 8 par 4 128 metros un hoyo muy complicado para grabar con el dron y aún más para pasar con un disco realmente hay vegetación por todas partes tiene un mando inicial a tres metros metros para evitar que la gente haga un hyzer por fuera simplemente te está obligando a tirar por el hueco que hemos visto ahora al principio el cual es bastante bastante pequeño se puede jugar tanto de derecha como de revés de revés te deja un poco más en la calle de derecha es más seguro pero se te cae el disco un poco más hacia el terraplén entonces luego la aproximación hacia la canasta es más complicada entonces bueno aquí es una toma de decisiones al inicio para saber si quieres ir por el verde o simplemente ir por el par correcto y aquí vemos la canasta elevada y en cerca de una zona con un terraplén a la derecha que realmente si fallas el pad hoyo número 9 par 3 78 metros un hoyo muy recto no excesivamente largo pero en el cual lo que sí que hace falta es un lanzamiento muy recto y muy preciso desde el tí no ves otra cosa que sea lanzar recto pero claro lanzar reto de hecho es bajo mi punto de vista el lanzamiento más difícil del disco y encima un poco en su vida entonces bueno ahí son tienes que pensar qué hacer muy bien hoy y otra característica especial que tienes al estar localizado en la costa del sol en mijas al lado de en girola hay una digamos una cantidad importante de jugadores finlandeses que residen incluso todo el año y realmente se está configurando un poco un polo entre mijas y el nuevo campo de costa ballena en chipiona cádiz como un polo de atracción para jugadores europeos que realmente en invierno tienen muy mal tiempo en sus países de origen y que están viniendo con vuelos sencillos a los aeropuertos de bálaga de sevilla de jerez que tienen buenos enlaces a buenos precios y realmente está configurando un poco un polo de atracciones especialmente fuera de temporada no correcto en málaga reciben muchísimos finlandeses también finlandeses que juegan al dijo y tienen la oportunidad de jugarlo aquí en los dos campos que hemos comentado de mijas y sí el objetivo es que también con la con el nuevo campo pues haya sinergias lo conozcan también y que en un futuro no tengan que venir allí por por venir a málaga y bueno ya que hay otro campo pues vamos al de costa ballena sino que simplemente que que vayan a los dos que que haya sinergias tanto tanto para entrenamientos como para competición y bueno hacer crecer al final el deporte hoy en número 10 par 3 90 metros volamos de nuevo por encima de estos de estos bancales y tenemos que aterrizar en esa pequeña terraza sí es un tiro que realmente el tí de salida está a la altura de la canasta pero bueno juega mucho la bajada de los bancales ahora veremos cómo cómo se puede lanzar hoy número 11 par 3 78 metros tenemos una fuerte pendiente a la derecha y bastante vegetación si la canasta está rodeada de bastantes árboles el lanzamiento es muy limpio al principio así que este es de los hoyos que te permite lanzarle hacia afuera y que luego la propia caída física del disco pues se quede cerquita aquí un fallo te penaliza menos porque como está tan rodeado de árboles siempre se te para y tal así que puedes ir por él siempre hoy en número 12 par 3 uno de los hoyos más conocidos una cuesta abajo muy fuerte una caída muy estrecha y una vista panorámica para mí es el hoyo más más bonito de del campo es el hoyo por excelencia pero también es un hoyo que te destroza psicológicamente cómo aterrizas ahí arriba se puede jugar hay que jugar hay ser tirar recto aquí es muy difícil pero bueno todo es posible hoyo número 13 par 3 de nuevo volamos por encima de este valle 165 metros ya son metros y la canasta está ahí abajo con lo cual tenemos desnivel a nuestro favor podemos jugar con con la caída del disco son muchísimos metros entonces a priori puedes pensar que como es todo cuesta abajo vas a llegar mucho más fácil pero claro si no tiras el disco con el ángulo hacia abajo te coge la altura y es que literalmente te vuelve como un boomerang y no haces metros así que hay que lanzar el disco con bastante bastante ángulo hacia abajo para que te vuelen metros y hoyo número 14 el hoyo de la isla tenemos una una isla tenemos que pasar digamos esos dos arbolitos y aterrizar justo entre los dos árboles y la canasta si no queremos ser penalizados correcto la canasta está justo detrás del árbol grande ese que podemos ver y y es muy penalizable cuando quedas muy cerca del lobby al principio porque te ruedan siempre los discos o si das en el en el árbol el disco cae y rueda entonces tiene que ser un lanzamiento muy limpio para poder conseguir el verde hoyo número 15 par 3 100 metros de nuevos volamos sobre sobre un valle y tenemos que caer un bancal en este caso a la izquierda parece que es una línea un poquito más de backhand si claramente este es un lanzamiento de revés de derecha te podría condenar y si se abre y luego con la misma física del disco cae y el arbusto y el bancal te protegen esa caída realmente hoyo número 16 par 3 75 metros y este sí que es un hoyo puro de cuesta arriba aquí necesitamos potencia porque el desnivel positivo es muy grande y tenemos un oví en la parte derecha es uno de los hoyos en los que lo vi realmente entra en juego porque bueno son 75 metros pero con muchísimo desnivel entonces hay una parte segura a la derecha si no quieres ir por el verde pues puedes caer por la derecha y luego aproximas y es relativamente sencillo poder hacerlo de esa forma hoyo número 17 par 3 114 metros estamos ya volviendo tenemos un de nuevo cuesta abajo y de nuevo pendiente a la derecha es una distancia asequible por con esta cuesta abajo para intentar alcanzar la canasta o el entorno de la canasta sí claramente es un hoyo que para la mayoría de los jugadores que han jugado este torneo es bastante asequible y te permite muchísimo el fallo si fallas lo único que te va a hacer el disco es caerte por aquí en medio y no hay ningún tipo de peligro vemos la canasta al borde del del cortadito con lo cual los los tiros pasados si son más penalizados por el desnivel último hoyo hoyo 18 par 4 201 metros largo cuesta abajo y tenemos que salvar ese mando de esa torre de la de la electricidad de la parte central si el último la última torre como dices de la electricidad el que determina el mando hacia la izquierda pero bueno llegan ahí quizás de los 115 jugadores llegan tres y ninguno se la va a jugar ahí abajo es decir no no merece la pena y menos en este momento no de la ronda pero sí es cuestión de dejarlo ahí abajo y luego aproximar para el verde bueno pues ya hemos visto este nuevo campo azul de costa ballena en otra ocasión volveremos para grabar también el el campo rojo los 18 canastas mientras tanto sabéis que en nuestro canal amigo de thunder guanaco tenéis una revisión del campo rojo con manu y con fede jugando los los 18 hoyos con un resultado de más espectacular así que os animamos a que conozcáis también el campo rojo y que os animéis algún día a acercaros a este disc golf parque de mijas víctor de nuevo muchísimas gracias por ayudarnos con estos comentarios y nada nos vemos pronto jugando al disc golf en andalucía muchísimas gracias a vosotros sabéis que siempre podéis contar conmigo para para ayudaros y para que esto vaya cada vez más más hacia arriba perfecto pues nada nos vemos en el próximo programa de hola disc golf